Paulina García Amante Zague Foto, especial tras el nuevo escándalo que acaba de destapar la revista TV Notas, en donde se le pone nombre y apellido a la amante de Luis Roberto Alves, Zague, la inculpada salió a defenderse. A través de Bobo Espor, la periodista deportiva, Paulina García, se defendió de las acusaciones que aseguran que fue ella la que recibió el vídeo íntimo del futbolista y también ella la que lo difundió por venganza. La periodista expresó su molestia luego de que se le relacionara con el futbolista, negó rotundamente ser la «amante» del futbolista y expresó que tomará medidas ante la situación que está viviendo. A. Raíz de la nota que apareció esta mañana en la revista TV Notas, desmentimos de manera categórica las imputaciones difamatorias que se han realizado en contra de la conductora Paulina García. En seguimiento a la situación, tomaremos las acciones legales pertinentes para garantizar que dicha publicación ofrezca una disculpa a la conductora ya que sus aseveraciones son falsas y dolosas. Dicha publicación ha afectado de manera importante la reputación e imagen de Paulina García y ha atribulado sin razón alguna a su familia, por lo que llegaremos hasta las últimas consecuencias. A. Agradecemos los mensajes de apoyo que ha recibido Paulina y quedamos a la disposición de los medios para cualquier comentario adicional al respecto, ya que la conductora por el momento no emitirá ninguna declaración. Atentamente. Bobo Esports, la otra versión, se debe decir que según la fuente consultada por TV Notas y quien se dice es un supuesto familiar de Paola Roja, esposa de Zague, la infidelidad del futbolista con hasta ahora una mujer desconocida, lo descubrió desde hace seis meses. El video no es nuevo, pero la mujer a la que él se lo mandó lo difundió ahorita, pues al ver que Paola ya sabía y luchaba por su matrimonio, quiso hacer un escándalo para ver si así lograba separarlos. Ya sabes que las amantes, para quemar al hombre con la esposa, son capaces de todo. Video íntimo Zague Paulina García Paola Roja Zague Amante Bobo Esports ESPN Video íntimo Zague Amante Bobo Esports ESPN Video íntimo Zague Amante Bobo Esports ESPN Video íntimo Zague Amante Bobo Esports ESPN